Que cuando aquí te encontré, yo me moría de dolor, a causa de su partida No me prohíba salir, y en la razón al sentir, todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar, ya que yo se terminó, viendo de frente a quien fue La causa de mi desdicha, sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan preciosa Pero solo su cultura, lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa Una reina, la gran cosa, pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de continuas No te preocupes mi amor, es verdad la voy a vender Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también, que cuando aquí te encontré, yo me moría de dolor, a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir, todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar, ya que yo se terminó, viendo de frente a quien fue La causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan preciosa, pero solo su cultura Lo que lleva dentro es basura, me dice que es una diosa Una reina, la gran cosa, pero que sigue tan divina, será siempre una belleza de caquina Ahí quedó la temita, algo de los temas norteños Estamos llevando para todos y cada uno de ustedes Ándale pues, nos vamos a continuar con más temita Vamos a seguir